Federico, ¡qué bonita la olla! Es maravilloso, Roichen, una marca coreana extraordinaria de una calidad fantástica, cinco capas de cerámica y a todo color. Lo que pasa es que en el Volcán, cuando uno quiere ser cocinero, lo logra, porque el Volcán es el especialista en mesa, cocina y más.